Oigan, tener la chispa encendida a veces puede costar muchísimo trabajo y a veces no sabemos cómo revivirla, pero los campechanos sí lo saben, yo sé que los campechanos lo sabemos todo. ¿Quieren saber qué opinaron la gente que se encuentra aquí en el parque principal? No te despegues, esto es para de mañanazo, el tema del día de hoy es ¿Cómo revivir la chispa del amor? Yo soy Nessie Chi y vámonos. Ay, ya se escondieron los chavos. Es que luego hay gente que se esconde y no quiere responder y le tenemos que estar buscando, pero creo que ya vi una parejita aquí en el parque principal que le voy a preguntar acerca de la chispa del amor y algo así. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿qué hacer cuando la chispa se acabó? ¿Cómo la revives? Vamos a preguntarle a la novia porque por aquí anda. ¿Cómo revives la chispa del amor? Un pequeño bailecito. Pero, ajá, pero qué tipo de, mira, ella sí la aplica bien, pero qué tipo de baile. Uno así, sexy. Un stripper. ¿Un striptease? ¿Y cómo la harías? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant revivir la chispa del amor como revivir la chispa del amor para eso hay que tener principios principios de amor cuando te enamoras es difícil que no te quedes te cases con la muchacha salvo que ella no quiera para mí el amor es precisamente lo que uno emana de lo que siente uno porque si no tienes amor eres una persona viva pero estás muerta espiritualmente de un pequeño regalo una cita podrían ser detalles de parte de parte del hombre porque de la mujer pues está mal que una vaya de algo o sea que como revives con regalos pues digo no ser regalos detalles no no por ejemplo no detalles este comprado sino por ejemplo detalles que él haya hecho o sea son los que más valen no no los que se compran sino los que se hacen de corazón si me ves en el parque principal no huyas porque te voy a encontrar y te voy a agarrar para preguntarte acerca de nuestro tema del día y esta vez fue la chispa del amor como revivir esa chispa en la pareja la verdad es que me dio mucha risa lo que opinaron los campechanos pero ven que le digo que los campeones lo sabemos todo ahí está la respuesta mel y bus carmen ustedes como revivirían esa chispa yo soy un es y y esto fue para de mañana